Viernes en el podcast y en el canal, a propósito de la situación económica y delicada que está pasando en nuestro país, vamos a hablar sobre cómo, como madres, como padres, debemos abordar estos temas y conversar con nuestros pequeños en la casa. Así que, acompáñame. Madres Emprendedoras, episodio 275. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse en ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, desde el punto de vista de mujer, claro, está. Así que, a todas y a todos, bienvenidos. Y el día de hoy, estamos viernes 11 de octubre del 2019. Estamos aquí en Quito, Ecuador, bueno, en Ecuador en general, es un feriado por el tema de la independencia de Guayaquil. Y, en todo caso, toda esta semana, hace siete, ya ocho o nueve días, ya vamos, que hemos pasado por una serie de paros, movilizaciones, movimientos violentos, también muy indignantes que se han vivido y que, a corazón de esto, pues, vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que, como padres, como madres, quieren, ven a sus hijos preocupados, han pasado, la gente a veces sin movilizarse, utilizando el teletrabajo, que también fue algo que vimos en el podcast del día de ayer, y que están con sus hijos y sus hijos también preocupados, viendo esas manifestaciones violentas, esos actos vandálicos, que, de alguna manera, están en vacaciones, ya vamos a ver por qué, a todas aquellas personas que están en esta situación y que, obviamente, quieren cuidar por su familia y, obviamente, están en la necesidad de cómo educar a nuestros hijos, que ahora, incluso, nos ha tocado velar por los deberes y todo, pues, va dedicado el podcast. Así que, lo vamos a revisar más adelante, cómo abordar tips, ¿no? Siempre habrán cosas por, que no, aquí no se dice siempre toda la verdad, o cada cual tendrá sus diferentes matices. En todo caso, ya saben, también invitarles a que visiten la Academia de KatiaMann.com, el Netflix de los emprendedores. En la Academia tenemos ya más de 15 cursos, en los cuales ustedes pueden acceder por una membresía mensual de 10 dólares a todos los que ustedes puedan tener. Y estamos reajustando un poco y vamos a comenzar a subir nuevo contenido, desde la otra semana. Así que, pues, ahí echarle un vistazo, recordar a todas las personas que quieran emprender en el mundo digital, pues, ahí están los primeros pasos, cómo emprender un negocio digital, cuáles son, cómo hacer tus fichas de negocios en Google, bueno, en fin, hay muchas cosas más. Así que, revisar lo que realmente vale la pena. Y me pareció muy interesante tomarlo ahora, hablando justamente en el segmento de Madre vs. Emprendedora, que revisemos unas, o que socialicemos unas imágenes que me llegaron de Aldeas SOS, que es una empresa que ayuda, a servirles de lucro, que ayuda a muchos niños en condiciones de vulnerabilidad. En todo caso, a colación, a este ambiente, como decía, violento, que el cual no estamos acostumbrados, porque Ecuador es un país de paz, y ver estas situaciones realmente nos saca de contexto. Nuestros niños han pasado casi una semana y un poco más de vacaciones, supuestamente de vacaciones, es decir, no están yendo a clases, pero en mi caso, por ejemplo, y entiendo que en otros colegios también, nos están enviando vía el blog o vía un sistema como tal, o por WhatsApp, información para que los chicos puedan avanzar con los deberes, que eso es muy importante, porque ya vamos a ver adelante, que el hecho de no ir a clases no significa que están de vacaciones, sino que se está precautelando su seguridad, que es parte de su derecho, que lo vamos a ver. En todo caso, también como padres nos ha tocado, aparte de estar en nuestras tareas, de ver a nuestros hijos todo el día, irles guiando en sus deberes, y sobre todo, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, es cómo deberíamos abordar estos temas con nuestros niños. En todo caso, saber, por ejemplo, que estas situaciones en las que no hay buena movilización, que no hay transporte, que hay marchas, que hay violencia en diferentes puntos, pues el gobierno ha dictado el, como se llama, el estado de excepción. Entonces, antes de entrar a un poco más de ese detalle, primero hay que deberíamos explicarles a nuestros niños todo lo que está pasando, obviamente de un lenguaje sencillito, obviamente ofreciéndoles mucho amor, dándoles seguridad, que ellos se sientan protegidos de lo que está pasando, que no se sientan inseguros, que les estamos nosotros dando como padres esa protección que ellos necesitan, y obviamente explicarles, ya vamos a ir en detalle. El estado de excepción, pues bueno, el gobierno decretó eso, pues no hay movilizaciones, no hay todas las garantías, ¿no es cierto? Puede estar la policía e incluso los militares en diferentes lugares estratégicos como tal, justamente para precautelar el orden. Entonces, hay que, y aquí una diferencia muy puntual, hay que explicarles a nuestros niños, ¿sí?, que si no está yendo a clases no es por vacaciones. Cuando uno está, no va a clases por vacaciones, pues bueno, está tranquilo, posiblemente no hace ninguna tarea académica, está descansando, está haciendo de pronto otras actividades extracurriculares, pero es normal. Que ahora no esté yendo a clases por un estado de excepción, quiere decir que porque el estado y nosotros como familia estamos garantizando una seguridad que ellos tienen derecho y por eso no van a clases. Pero eso no quiere decir que son vacaciones, ¿sí?, sino que es por un tema de seguridad, justamente por la violencia, por las cosas que de pronto pueden, no hay el transporte normal, están bloqueadas las vías, están quemando llantas, bueno, por ese tipo de cosas, justamente para precautelar su seguridad, es que ellos no van a clases. Por otro lado, pues mantener la calma y aquí sí, obviamente nosotros siempre como padres vamos a hacerlo esto a través del ejemplo, ¿no es cierto?, manteniendo la calma, siendo empáticos ante el problema. De alguna manera ellos, ojo, ellos son pequeños, dependerá la edad, pero ellos entienden todo. Si nosotros les explicamos, les enseñamos, ellos van a poder asimilar todo el conocimiento. Entonces, explicarles de manera empática qué es lo que está pasando, educarles con el ejemplo, responder a las preguntas, mira, ¿qué es esto del estado de excepción?, mira, ¿qué es esto de las huelgas?, ¿qué es esto de quemar llantas?, ¿qué son de los panfletos?, o qué son de esas, la otra vez se me va el nombre ahorita, un tubo que salía de unos manifestantes, que no era gente, es gente infiltrada también, ¿no?, pero que tenían como una especie de petardos, se me vino la palabra, petardos. Esos petardos, mi hijo me preguntaba, ¿qué es un petardo? Entonces, a veces uno tiene la idea, ve el aparato, pero de alguna manera uno también debería buscar e investigar bien para dar un buen concepto a nuestros niños como tal, ¿no es cierto? Entonces, porque ellos ya ven con las noticias, incluso en las redes sociales, esto es otro tema muy importante, ellos de pronto ya pueden acceder a las redes sociales y ven información, ven imágenes violentas, ven a veces información distorsionada, y nosotros ahí es cuando debemos entrar en acción y hablar, mira, ¿qué estás viendo?, ¿qué pasó?, ¿esto sí es así?, ¿esto no es así?, explicar el contexto, comentar que esto, a ver, todo el mundo tiene el derecho a exponer cuando algo no está de acuerdo, pero con la paz. Como se decía, no puede haber diálogo sin paz, así que lanzar y otra cosa es exponer, no estar de acuerdo con alguna serie de medidas que está aplicando el gobierno, pero otra cosa es vandalismo, otra cosa son saqueos, eso no tiene nada que ver, eso es delincuencia, y muchas veces hemos visto lastimosamente delincuencia organizada que está fomentándose aquí en el Ecuador, sobre todo. ¿Qué más? Y bueno, educarlos, obviamente, para que sean personas valientes, que sean empáticos, que sean conscientes, es decir, que sean conscientes de qué es lo que está pasando en nuestro país, y una de las cosas interesantes, y aquí dándole una vuelta de tuerca, es que en esta situación deberíamos ver una oportunidad como padres para que ellos puedan, o decirles, que ellos deben incrementar o crear un nuevo hábito de lectura, de investigación, ¿no es cierto?, de reflexión, porque desde su accionar, si bien es cierto, ellos se sentirán como que limitados, no pueden hacer cosas, incluso uno como adulto va a decir, bueno, no puedo cambiar este escenario, pero sí desde nuestro accionar, pues, como decía con los peques, que lean, que investiguen más, que sean ellos los futuros agentes de cambio positivo, porque van a entender cuál es la situación del país. Ah, que es por el tema de pobreza, que es por el tema de desequilibrio, en fin, ellos pueden darse cuenta de que aprendiendo, investigando, ¿sí?, de pronto no solo quejándose o solo viendo, van a pasar las cosas. Uno tiene que enseñarles a que ellos deben ser agentes de cambio, y claro, son pequeños, pero a futuro, como decía, aprovechar de que sería, bueno, tu oportunidad, ¿cuál es tu oportunidad de cambio?, que tú te empapes, que tú leas, que tú enteres, que escuches las noticias, no te gusta escuchar las noticias, solo querías escuchar o estar en los videojuegos, pues, ven, ven, corta los videojuegos y ven, escucha, entiende lo que está pasando, y cuando sea tu oportunidad, cuando seas de un hombre adulto, pues, vas a tener la oportunidad de ser un ente de cambio para el futuro y generar sociedades más prósperas, más igualitarias, incluso más abrigables con el medio ambiente, más, bueno, en fin, muchas cosas que podríamos cambiar y que podemos cambiar nosotros también en esta sociedad. Así que, bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado, realmente lleva a la reflexión de, como padres, cómo estamos aprovechando esta situación negativa en algo positivo para nuestros niños, educarlos bien, como digo siempre, darles con amor, explicarles todo, transmitirles esa seguridad, esa confianza, para que esa autoestima se mantenga bien, y ellos a futuro, seguro, 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 van a ser agentes de cambio en este país y en el mundo que tanto lo necesita. Así que, hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado, mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, por verlo también en formato de video en YouTube, y por suscribirse a los cursos, no se olviden, y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con un episodio sobre un tema de emprendimiento. Así que, nos vemos. Chau, chau.